Ay, vamos con todos los chismes de las farándulas, con este gorgojo gordo realmente tremendo mariposa. Parece un monumento, lo van a ver, parece un monumento de fresa. Buenas noches mariposa, mariposa, chismosa, buenas noches. ¡Hola chicos! ¡Hola bebés! Y en el río de su secuencia chismosa mariposa, la única que no se le nota la cosa. ¿Cómo están, y el mito? Buenas noches. ¡Ay, muy bien! ¿Qué pasa? ¡Ay, si te está pegando, Guillermo! ¡Anda, baboso, un tremendo gordazo ahí, no te avergüenza! ¿Te gusta mi look, Guillermo? ¡Ay, que a quién le va a gustar esa cochinada, oye! ¡Ya comíjame! ¡Baila, baila, baila la macarena! Sé que en el fondo me desea, Guillermito. ¡Ya, comíjame! ¿Cómo estás, Giovannita? ¡Baila, baila la macarena! A mí me da un asco ver estas cosas. ¡No se ve! ¡Ay, qué cochinada! ¡Ay, ya no! ¡Ya, mucho menos! ¡Tremenda panzota ahí! ¡Parece un hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué es esto, por Dios! ¡Qué linda! ¡Qué asquerosidad! ¡Nunca me había visto! ¡Ya comienza con tus chismes de una vez, oye! ¡Vamos con los chismes, que es lo que la gente quiere escuchar! ¡El raje! ¡Chime calentito! ¡Primer maripo chisme! ¡A ver, Lobatón trampea con Shakira! ¡Ay, no! ¡Ay, no, qué le pasa a esta chica! ¡Ay, sí! ¡Ay, la chica esta está con el Lobatón! Estuvo antes también con el Edwin Sierra. Estuvo con el Tomate Barrasa. Cambia de la morada como cambiar de calzón. ¡Ay, yo no soy tramposa, estúpida! Yo me entrego uno solo y hasta ahí hasta la muerte. Así le pudo. Es mi único hombre. Me hace sufrir, pero así lo quiero. Bueno. ¡Ay, yo no sé! No sé esta chica Shakira. La verdad que no sé qué tiene. ¿Cómo le gusta meterse con hombres casados? Porque tienen pareja. Incluso la firma de Lobatón le llama la atención. Está con una chica como tres meses. Sí, pues. Hay mujeres que son así. Yo no sé. Ay, sí, pues. ¿De dónde lo han sacado eso? De superhumor. ¡Ay, qué lindo tu look, Giovannita! ¿Te gusta? Estás linda, estás bien regia, estás. Un look así escolar. Bueno. Vamos con el siguiente maripo chisme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rayitas! ¡Rayas! ¡Rayas! ¡Rayitas! ¡Aca al raya, estúpido! Siguiente maripo chisme. ¡Gracias! ¡Susy Díaz va a darle un hijo a Andy! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y lo va a hacer, dice, por inseminación artificial. Parece que está tan vieja la Susy que ya no cuaja ya. ¡Ay, lo que deben inseminar es el cerebro! ¡Ay, bueno! Parece que sí, pues ya se ha venido a repartir ahí sus invitaciones para el matrimonio. ¡Ay! Y te tengo un datazo, Giovanna. ¿Cuál? Este lunes, en el aniversario del noticioso, va a estar Susy, nada menos que engueviando con la rulito. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Ay, sí! Va a estar lindo el programa de aniversario. No se lo pierdan, amigos. Bien, vamos con el siguiente maripo chisme. ¡Ay! ¡No hay llamada! ¡No hay llamada! ¡Sí, sí, llamada! ¡Chando! ¡Aló! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, para cambiar focos! ¡Ah! ¡No, no es conmigo! ¡Esto es el maestro de Ataco! ¡Pero hoy ya no ha venido el maestro de Ataco! ¡Sí, tenemos un trabajo! ¡Ah, ya llegó un ratito, por favor! ¡Sí, ahora el maestro de Ataco! ¿Para qué, ah? ¡Para cambiar el foco de un poste! ¡Bueno, no, no, no! ¡Ahí escalera todo, ¿no? ¡Ya, ya, señora! ¡Sale, pues! ¡Sale, caliente! ¡Ahora le hago el presupuesto! ¡Oye, cuál es tu voz, oye, baboso! ¡Sí, señora! ¡Locazo está destapando a la gente, oye, baboso! ¡Ay, ya puede no ser así, ay, no! ¡Ya te he ido una recaída, bimbete! ¡Son mis clientes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son mis clientes! ¡Pues no puedo dejarlos! ¡Claro que sí! ¡Cuando era hombre tenía mi clientela también! ¿Que ya terminaste ya todavía? ¡Cuál es el último maripo chisme! ¡Ojalá termines rápido! ¡Para ti, Guillermo! ¡Anda, baboso, cochino, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Eva Young! ¡Lloró! ¡La negra presuntosa dice que está arrepentida! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pues! ¡La verdad que ayer la vimos llorando, que está muy triste! ¡Eso quiso hacer algo gracioso! ¡Quiero hacer un chiste! ¡Ay, no! ¡Esas lágrimas son más falsas que este maricón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué horror! ¡Bueno, pues! ¡Tendrá mucho tiempo para arrepentirse todavía a Eva Young! ¡Pues! ¡Eso no se hace, Eva! ¡Hay que respetar siempre al público! ¡Él nos levanta o nos tumba también! ¡Nos vamos ahora sí! ¡Hasta aquí, chismosa mariposa! ¡La única que no se le nota la cosa! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, el último chisme! ¡La mariposita chismosa! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, cuéntame la última, rápido! ¿Segura? ¿Qué es? ¡No me engañas! ¡Qué cosa! ¡Apúrate! ¡La última! ¿Cuál? ¡Ángel, la reina de las flores! ¡Claro! ¡Encontró la flor de siete colores! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sí encontró! ¡Pero la tonta lloró tanto de emoción! ¡Tanto lloró que los colores se destiñieron! ¡Ay, qué pena! ¡Qué tonta! ¡Hasta aquí, chismosa mariposa! ¡Ay, la única que no se le nota la cosa! ¡Chao! ¡Ángel, la niña de las flores! ¡Siembra! ¡Calla, babón! ¡No sé, hombre! ¡No sé cómo le gusta aquí entre la ángela, la reina de las flores! ¡Babocería, tontería! ¡Que nadie la... ¡Estas caras están fumando, estas locas! ¡Vamos! ¡No sé siquiera de las flores! ¡No sé siquiera la sangre!